Caminando por los pasillos de Galería 360, nos encontramos con Mancha, una simpática perrita que conoció la crueldad de la calle y que hoy vive y puede caminar gracias a la Fundación Albergue SOS, institución que rescata animales abandonados y maltratados de la calle. Mancha fue rescatada hace aproximadamente unos tres meses y según nos explica el presidente de Albergue SOS, Darío Andújar, ha tenido una dolorosa recuperación tras haber sido ovellada por un vehículo. Bueno, Mancha, tenemos aproximadamente, ella la rescatamos hace aproximadamente tres meses, ella hasta ahora vive en la veterinaria, ella fue chocada, según lo que nos dicen, por un motor y pues la lesión de ella duró más de tres meses y ya cuando pasó el tiempo, ya no era inevitable, ya no se podía operar y pues los doctores dicen que ya no hay remedio de operarla, pero que ella posiblemente con fisioterapia pudiese caminar. Son muchos los animales que como Mancha viven en estado de vulnerabilidad, tras ser abandonados a su suerte en las crueles e insensibles calles que nominan los seres humanos. Nosotros somos una institución sin fines de lucro, somos un albergue SOS y nosotros pues rescatamos perritos de las calles y pues los volvemos a insertar nuevamente, los establecemos su salud física y mental porque muchos de los perritos de las calles sufren muchos traumas, son golpeados, son abusados, le tiran aceite caliente, le tiran una serie de... Mancha tiene casi tres meses viviendo en la veterinaria, o sea, imagínense el costo operacional, a ella hay que ponerla a hacer sus necesidades porque hay que exprimirle la vejiga porque ella no tiene control de sus necesidades y ella pues nosotros, como ella y otros casos que nosotros rescatamos de las calles, pues nosotros hacemos este tipo de actividades para recaudar fondos para poder seguir operando y hacer lo que nosotros hacemos. La Fundación Albergue SOS realiza actividades profundo para seguir esta obra, así que si le motiva esta historia, es aquí la manera de colaborar. Ahora mismo estamos vendiendo bonos para recaudar fondos, para poder seguir asistiendo a los perros y los múltiples casos que tenemos pendientes en las veterinarias. ¿Quiénes quieran aportar? ¿Tengo un teléfono? Bueno, nosotros nos pueden encontrar en las redes, albergue SOS, ahí nos pueden escribir en privado, nosotros les podemos mandar toda la información. Nosotros estamos preparando esta actividad de hoy, vamos a estar aquí mañana también, mañana domingo, vamos a estar la semana próxima posiblemente y para el día 7 de diciembre tendremos una actividad de adopciones en el óvalo canino del Mirador Sur, a partir de las 11 o de las 1, todavía no hemos determinado cuál va a ser el horario. GenteRD.com, viva expresión de Dominicaridad.